Hello people, mi nombre es Vico, soy cantante de Locutera Nacional, actriz de doblaje y cara dura profesional. Primero, antes de empezar con este video, quiero que puedan observar esta belleza de buzo. Lo consiguió Dana, que después les voy a dejar por acá por si a alguien le gusta Cartoon Network y es fan como yo. Soy del 94, así que esa generación bellísima de la chica superpoderosa, bueno, todo lo que viene ahí de Cartoon Network, cuando Cartoon Network era chévere. Bueno, pasemos a lo importante. Este video, tengo una lluvia memoria que me hizo Dana, le hacía todo Dana, porque no me voy por las ramas, no es la idea. Cuatro perfumes, o mejor dicho, cuatro dupes económicos, ¿no? Claro, los perfumes hoy en día importados salen una fortuna, encima ahora con el tema del país más complicado, el tema de pagarlos, etc. Son cuatro dupes que realmente no tienen nada que envidiarle a los originales. Obviamente no son idénticos, pero tienen el ADN de la fragancia en sí. Así que bueno, comencemos. Los pongo en un orden, en un cierto orden, por orden de favoritismo, o sea, del que más me gusta, al que quizá no tanto. No es que no me guste, pero bueno, prefiero a este por sobre este. Bueno, arrancamos con el primero, el Cher Onyx, que tampoco me voy a explayar mucho porque ya hay un video, que lo pueden ver por acá, que es a Ori reaccionando a esta fragancia justamente, que ella al toque, la idea era no decirle a qué se parecía o cuál era su dupe, y ella lo sacó al toque porque tiene una nariz privilegiada. Lo voy a leer. Este perfume es un dupe del famoso Le Interdit de Givenchyga. No tiene las notas exactas iguales, pero tiene un gran parecido y realmente vale la pena. En este momento lo tengo puesto, y encima lo tengo puesto desde las 5 de la mañana. Y a ver, primero vamos a leer las notas y después les cuento así, aunque sea muy por arriba, porque ya les dije que ya hablé del tema. En profundidad, notas de salida, pera de anjú o anjú, bergamota, naranja, sanguina, notas de corazón, flor de naranjo, tuberosa y frambuesa. Y las notas de fondo, orquídea de vainilla, patchouli y sándalo. Bueno, a ver, siempre digo, cuando lo olí por primera vez con mi mamá, que creo que fue en Pharmacity, que al toque me vino la uva, y no tiene uva, pero no sé qué de todo esto hace que parezca uva. No sé si es la frambuesa y alguna que otra cosa. La bergamota, creo que también en ese momento había dicho Ori, que podía ser algo similar. Pero además, no solo que me encanta el olorcito que tiene, me parece bastante original, más allá que es un dupe. Acá lo tengo para que lo puedan ir teniendo, si lo quieren comprar. Lo que dura este perfume es una locura. No, 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 o además el packaging, como les digo, es una belleza, me encanta porque es súper fino. No, porque estoy media dormida, no puedo hablar o algo así. Es una locura de rico. O sea, me impactó la duración, porque yo le tenía un poquito de miedo, porque dije, si bien Cher tiene perfumes ricos, Dana ya tenía uno, que era el 16, el 18. No los recomiendo, en su momento lo pagué algo como 3.500 pesos aproximadamente, ahora obviamente debe estar un poco más, de 50. Es un re buen regalo, no solo para comprártelo para vos, sino también para otra persona. No es algo súper, súper costoso, lo podés hacer cuotas. Miren, o sea, es muy lindo, vas a quedar muy bien, la verdad, es esa. Y no me quiero tampoco super explotar, porque ya les dije, ya hablé del perfume en sí. Así que este es de los primeros en este ranking de los dupe económicos. Otro también, que estaba ese día que compré el Onix, es el Cher Sarsing, que salió al mismo tiempo, que es un dupe del Idol de Lancome. Pero, es más floral, es más tranqui, no, no, o sea, si les gusta el floral, vayan por ese Cher, no por este, el Onix, que es más dulzón, más de noche y demás. No lo tengo, pero tampoco es, a mí el Idol lo he sentido también, y he probado otro dupe, mucho menor a nivel, o sea, calidad. No me mató tanto, pero bueno, si a ustedes les gusta más lo floral, pueden ir por esa opción también. Bueno, María Cher, por si no sabían, es una marca argentina de indumentaria femenina, que también tiene línea de maquillaje, cosmética y perfumes. Bueno, esto obviamente siguiendo con esta marca, justamente tenemos el famoso Cher 18. Este es el Cher, del cual seguramente en algún momento también les he nombrado, en alguno de mis videos no me acuerdo. A ver si lo pueden ver mejor. Ahí está. Bueno, este me encantó, pero ¿por qué? Se robó mi corazón porque es el dupe del famoso Scandal. Que el Scandal ya lo dije 25 millones de veces desde que abrí este canal, que es mi perfume favorito en el mundo. Es mi perfume. Y tú como decís, mi perfume es este, punto. Puedo usar miles, pero mi perfume es este. Bueno, este es mi perfume, el Scandal. Yo lo adoro con mi alma. Y este, EW, está bastante bien. O sea... O sí, claro, yo lo huelo y es el Scandal, boludo. O sea, una versión quizá un poquitito más tranquilita. Primero y principal, les leo las notas porque, bueno, obviamente es muy similar. Pero es muy también parecido al Scandal a París, que Dana lo tiene. Este es el Scandal mío, el primero que tuve, que es el normal. Dana tiene el Scandal a París. Entonces, después yo me regalaron para mi cumpleaños el año pasado el Scandal by Night, que es la versión mejoradísima del primer Scandal y lo amo. Bueno, las notas son de salida. Gardenia, naranja y mandarina. Corazón, miel, jazmín, flor de azar y durazno. Fondo, patchouli, cera de abeja y caramelo. Comparten esas notas porque justamente en Scandal lo que tiene es miel, que es algo que se le super siente y es miel con caramelo. Eso, por eso también es tan, tan parecido. O sea, ¿qué hicieron lograr dentro de todo lo mismo, no? La duración es excelente. Realmente es excelente. O sea, es súper recomendadísimo. Porque además es súper parecido. Precio es muy bueno también. Yo creo que es uno de los mejores de la línea, ya que provee varios, incluyendo el Ventelonix y lo demás. Este es uno de los mejores. Es uno de los mejores porque, de vuelta, o sea, uno puede decir, uy, es una marca de indumentaria, que encima está haciendo un dupe, viste, no te convence, tenés miedo de encajetarte, o sea, por más que no lo pagues tan caro. Pero igual, o sea, es un gasto igual. Y no, no te vas a arrepentir porque posta es una locura de rico. Pero lo he usado y la duración especialmente es lo que más me llamó la atención, que lo que yo busco, te lo pido que dure. Por favor, un poquito, no te digo como los de alta gama, pero más o menos. Así que hay muchos de alta gama que me ha pasado, que me embolé porque no duran mucho. Entonces es como que digo, no depende a veces tanto del precio, obvio. Es más de la fórmula. Y esta es una fórmula impecable, pero recontra recomendadísima. Seguimos con el próximo, mírenlo, está. Malaya de Lázaro. A ver, yo no conocía, no conocía Lázaro, o sea, o al menos muy por arriba, la verdad. Hermoso perfume porque la verdad que es, ahora les voy a mostrar bien el packaging. Es el dupe de Black Opium de Yves Saint Laurent. Sí, a ver, no tiene quizás la intensidad de, ni el cuerpo del original que tuve la suerte de probarlo porque Ori lo tiene. Pero realmente está súper inspirado y es muy rico. Realmente lo han halagado un montón, yo lo he llevado también al trabajo. Me han dicho, che qué rico perfume que tenés, mi hermana lo mismo. Bueno, lo compré en una súper oferta. Ahora, ¿sabés a cuánto? Esto que ven acá, que es de 50, es un Eau de Parfum, otro dato, no es un Eau de Toilette. Salió 1.500 pesos, boluda. Salió, siempre digo esto, salió menos que un combo de McDonald's. O sea, el combo de McDonald's, mirá que yo amo comer. Pero te dura, ¿qué? 10 minutos, 15. Esto te dura medio año, si lo usás. Si lo usás como yo, te va a durar menos. Pero si lo usás tranquila de vez en cuando, o más de un año, depende, no sé. O sea, una súper oferta. Este enlace en realidad lo conocimos, o mejor dicho, lo conoció Dana. Lo voy a abrir para que lo vean. Miren qué linda la cajita. Bueno, claro, esto es un set. Pero, miren, qué bonito. Es muy... Me hace que me hace acordar un Dior. El packaging, ¿no? El Miss Dior, ahí está. Me hace acordar. Miren el color que tiene. Me voy a poner, porque ahora me veo que me olvide un poco como... ¿Cómo es? Sí, es verdad. Es verdad, la copia. Sí, sí. Qué rico. Es verdad. Este es un set, ¿eh? O sea, así como ven. Viene con esto. Que viene con un portacarteras metálico. O sea... Esto... Lo colgás... Bueno, ahora no lo puedo mostrar bien. Lo colgás en la mesa para poder poner tu cartera. En el caso de que no tengas un lugar para poder colgarle. No tener que dejar ni el piso, ni tenerla encima. Es muy lindo. Es muy chic. Me encanta. Viene en el set, ¿no? Ahí está, miren. Miren qué copado. Me encanta. Miren cómo brilla. Nada, es muy original, ¿eh? Quedás re bien. Si esto lo querés hacer como regalo, quedás súper bien. Bueno, justamente lo conocimos porque Dana lo encontró para hacerle de regalo de Navidad a mi prima Connie. Bueno, le encantó. Y Connie, obviamente, ya lo usó, obvio. Y se le resiente, ¿eh? A Connie, a mi prima Connie, o sea, por ahí por eso lo conocimos, le regalamos, pero el ámbar, Lázaro Ámbar, que ya se lo ha puesto y se le siente una barbaridad. Lo cual eso es muy importante. Más allá del pH, ¿no? Pero digo, se le siente, eso está bueno. Bueno, les cuento las notas. Notas de salida, pimienta rosa, pera y flor de azar, corazón, notas de corazón, café y jazmín, que el café lo resiento y el jazmín también. Y notas de fondo, vainilla, patchouli y cedro. Es muy rico, ahora que lo volví a sentir. Y es verdad que tiene una re onda el Black Opium, como decíamos, no tan intenso, no se imaginen una cosa, wow, qué intenso. Pero está bueno, o sea, justamente, si no podés comprarte el Black Opium, esta es una muy buena opción. Y bueno, y sabemos que una de las notas más distintivas del Black Opium justamente es el café, ¿no? Que es lo que resalta que si bien se siente, pero no tanto, Ori justamente lo ha sentido y coincidió en que realmente es muy parecido. Y miren que Ori lo tiene recontracalado al Black Opium porque es más, fue uno de sus primeros perfumes. Así que eso está bueno. Bueno, y por último contarles que la Casa Lázaro es una marca de diseñador argentino. Entre su línea de fragancias tenemos todos con nombres de piedras preciosas como coral, ámbar, zafiro, turmalina. Y Malaya representa prosperidad, la buena suerte y un autopoder energético que purifica. O sea, ojo, eh, a ponernos el Malaya. Recomendadísimo, bueno, obviamente le dejamos los precios actualizados, por supuesto. Especialmente si vos encontrás el Black Opium como muy, demasiado fuerte o muy invasivo y demás. Esta es una opción un poquito más tranqui que la podés usar más para todos los días. Porque el Black Opium es como más para una ocasión especial o para noche, como que querés impactar un poquito más. Bueno, es muy dulce, muy femenina y tiene una estela muy fuerte, especialmente en las dos primeras horas en que te lo aplicás. Así que es un muy buen dupe para tener en cuenta. Che, me encanta, puede que mañana lo use. A mí realmente me encantó y me parece que además, si compran el receto, obviamente está genial. Y si no, en sí el perfume solo está muy bueno. Y por último, que este realmente nos sorprendió, el perfume de Isadora NYX, que es el packaging de... Que me encantó encima, para como a mí me entra primero por los ojos. Es el packaging que tiene una caja Animal Print, es este que ven por acá. Que, bueno, yo en su momento, como lo conozco, lo compré el año pasado para el cumpleaños de Dana. Voy a comprarle alguna fragancia. Primero el packaging fue lo que más me llamó la atención. Dije, bueno, ojalá sea rico, ¿no? Porque a veces sentís, ves el packaging y decís, tiene pinta de que va a ser dulce, tiene pinta de que va a ser una cagada floral. Obviamente había un tester, lo probé y dije, ay, qué rico. Yo creo que a esta onda le va a gustar. A ver, porque te quedanás bastante especial, que no tiene que tener rosas, que no tiene que ser demasiado floral. Bueno, y demás. Me encantó. Bien, entonces, para que se entienda. Esta fragancia es casi un clon del Olympia de Paco Rabanne, que está por acá. Este, Dana, lo tiene hace, ¿qué, cinco años, boludo? Más o menos. Este se lo regalamos en su momento a Dana para su cumpleaños. ¿Es de 50? Sí, este es de 50, o de parfum, por supuesto. Vamos a ponernos un poquito nomás, del verdadero, acá. Ah, qué rico que es. Bueno, y un poco del NYX. Mecle con el otro. A ver. Sí, es, pero casi, casi igual. Bueno, es una locura, ¿eh? Qué rico. Es más, me ha pasado que Dana se lo puso, o sea, el de Isadora. Le digo, ¿qué tenés puesto, el Olympia? Me dicen, no, el de Isadora. A ver, o sea, ojo al piojo con eso. Como les decía, es casi un clon del Olympia de Paco Rabanne, sin obviamente la tremenda duración que tiene el Olympia. Yo le decía Olympia, pero bueno, Olympia. Porque este perfume es de los mejores, yo creo que es, tiene que estar del ranking de los que más duran, que vale la pena comprarlo. O sea, si en algún momento te lo querés comprar, ya sea, está carísimo, no sé cuánto está ahora, el de 50, pero es una belleza. Vale la pena totalmente, yo lo tendría. No lo compré, porque bueno, tengo otros quizás que me interesan más, y bueno, yo ya lo sentí, obvio. Pero, uff, qué rico. ¿Qué? Se siente todo más. Sí, sí, mami, la estela que tiene es una barbaridad. Bueno, la página de Isadora solo menciona, como notas, vainilla, agua de jazmín y flor de jengibre. Uno lo siente y se te viene justamente el Olympia original primero. El primero, ¿eh? Porque hay varios Olympias sacaron, ¿viste? El otro que tenés acá también, que no me acuerdo. Ah, el de jeng. Y es para el día a día, yo creo que es un perfume. Ya el packaging no sé por qué me da que es más para día, no para noche. De este, ¿eh? O sea, está bien, vos ves el NYX y decís, ah, bueno, es re para noche porque es negro. Pero la fragancia en sí no es tampoco una cosa que digas, uh, sí, es re intenso para una noche larga e intensa, justamente. Mucho más tranquilo, pero es muy rico. O sea, yo creo que queda súper, súper bien. Bueno, imagínate que Dana, que es un poquito más particular con los perfumes, se lo regalé, lo sintió, le encantó. Después empezamos a decir, chifo, se parece a algo. Hay algo que me llama, me hace acordar algo, hasta que nos dimos cuenta que era el dupe de el Olympia. Es uno de los best sellers de la marca argentina Isadora. Realmente es muy rico, sí, porque tienen varios perfumes Isadora. Hay unos que he probado que no me acuerdo, pero este es uno de los mejores, de los que más se ha vendido. De hecho, está agotado. Hay una versión, o mejor dicho así, una opción de 20 ml para la cartera, que es bien chiquitito. Pero nadie quiere el chiquitito, vos querés el grande. Después, terminar, como les digo, mírenlo bien. También es un perfume súper accesible, más allá que ahora se fue todo por las nubes, que la inflación y como estamos, dentro de todo sigue siendo un precio accesible que pueden comprar. Y lo pueden, bueno, ahora está agotado justamente, pero digo, pueden llegar a conseguir lo que sea la versión 20 ml para que lo prueben y saquen sus propias conclusiones y les parece que es parecido o no al Olympia. Y ahora, por último, estas simplemente las voy a mencionar, porque muchas ya hice justamente reseñas. Hay muchos videos con estos perfumes. Si te gusta La Vida Es Bella, el famoso La Vida Es Bella, que lo tiene Medio País, te recomiendo el Orissima Eau de Parfum de Pet Lapidus. Es una versión mucho más económica y muy, muy parecida a La Vida Es Bella. También lo sintió Ori, le pareció lo mismo. Mucha gente que nos lo ha sentido Dan y a mí piensan que tenemos La Vida Es Bella, otro dupe, que acá no lo tengo, pero vale la pena mencionarlo. Si te gusta La Vida Es Bella Blanchet, que es este que está acá, que es al mezclado más floral, ponele, tenés la opción, o mejor dicho, su dupe, el Orissima Divine, que es este que está acá, que hicimos una reseña con Dana, eso fue en enero, para tener en cuenta. ¿Te gusta el Shador? Este que ven acá, que lo amo con toda mi alma. Bueno, ¿cuál es su versión más económica? El Creation de Ted Lapidus, también. Es fresco, justamente muy parecido, muy similar al Shador. Este es el Shador igual, Infinism, que nunca, siempre digo Intensement, pero no Intensement, es riquísimo este. Este es el preferido, también lo hablamos en el video, del preferido de mi primo Juan Pablo. Me acuerdo que me lo sintió y me dijo, este perfume tiene la posta. Y por último, que también hice reseña, este es el Baum Candyland, que es el dupe del bombón de Víctor Rolfe, Rolfe, que Ori ha dicho infinidad de veces, esto sí, es verdad, es muy parecido. Súper, súper, súper dulce, quizá no tiene la estela, no tiene la duración del bombón, pero está muy bien. Y por otro lado, este es el otro Baum, que este me lo regaló Dana hace unos meses, que es este que ven acá, que este es el Vanille Sapon d'Amour, que es un dupe de Donna Karan, es el dupe, ¿cómo lo voy a traer? Porque yo no me voy a acordar, del Donna Karan, Donna Karan. Candy, apples, ripe, raspberry, delicious. Sí, ganótenselo con idea. Bueno, el Baum Vanille, que es este que les gustaba, es muy de esa onda, o sea, yo, igual este yo también hice reseña, vos lo sentís, y es una manzana caramelada con pocho clove que te compras en la calle, en un circo, te da circo, además también el packaging justamente es un circo, es lo que quería lograr el creador. Es mi favorito entre estos dos, entre estos dos, este es mi favorito, tengo un video hablando sobre los dos, más excesos explayándome más. Muy buenas, así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, como les dije, son cuatro opciones económicas, dupes económicos, que realmente no los van a defraudar, porque realmente, no solo por el precio, sino por la duración, además están tan bien hechos, o sea, realmente, por más que a veces hay notas que no son exactamente las mismas, el ADN del perfume, como decía al principio, está. Vos lo lees y decís, este es igual a tal. Bueno, exactamente, si es lo que estás buscando, es que sea parecido, similar, o casi igual, estos cuatro perfumes son para vos. Y obviamente los mencionados anteriormente, que también son muy buenas opciones, para que tengan en cuenta, por si no las conocían a las marcas, como Ted Lapid, que quizá no se habla tanto, muy buena marca también. Así que bueno, nada, como les digo siempre, recuerden ponerle like, suscribirse al canal, gracias, porque de a poco vamos creciendo, dale, dale, que esta familia sea grande, la familia de, como diría, ¿no?, de caraduras, si lo quieren llamar así, que comenten, que eso siempre ayuda a que los videos puedan aparecerle a más gente, y que más gente conozca el canal, y bueno, bienvenidos y bienvenidas, y no se olviden, seamos caraduras. Chau, chau.